¡Fueba! 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 A continuación Vamos a matar Choso, eres mi ritmo, qué perro Tanto guataquí con mucho salazón Este tema se hizo pa' guayar, pa' pegarse Pa' ponerlo de 10, ponernos bares Que está tocando la mami, los Sakura En este disco te gas hago a más de una Tanto con mi tribal guarachoso Tanto con mi ritmo, mi ritmo furioso Guataquí, guataquí Tanto guataquí Guataquí, 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 guataquí, guataquí Guataquí, guataquí, guataquí